Bueno, yo creía que Ann Mack era pues una señora, ¿no? Es una jovencita que es una líder mundial de planeamiento estratégico. Ella es directora de Trendspotting en J. Walter Thompson. Y por supuesto que ve todo lo que es las tendencias mundiales. Ha trabajado para clientes súper fuertes como Steve Lauder, Kellogg's, Kimberly Clark, etc. Es una señora que sabe de qué tendencias o cuáles son las tendencias más importantes que hay hoy en el mundo. Por ejemplo, estamos en la era del súper estrés. Ustedes que todo el día paran estresadas y que si tienen algo, ay, estoy estresada, es el 4, el 5. Hoy día vamos a entender con Ann Mack por qué. ¿Por qué estamos en una era tan estresada? ¿Cómo están? Buenas noches. Welcome to Peru. Thank you for having me. Gracias por tenerme. Ann no habla nada de español. Yo hablo un inglés juancaíno. You are laughing, yeah, this is good. I will try to do my best, but we have a very good, and a friend of mine, Yubitza, que es una excelente traductora. Muy bien. Bueno, Ann, ¿por qué estamos en la era del súper estrés? ¿Por qué lo calificas así como tendencia mundial? Estamos en esta era del súper estrés. Los factores estresores han existido siempre, pero ahora se están multiplicando. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el estrés no solo tiene que ver con la ansiedad, sino con un tema que genera costos para los gobiernos, para los empleadores, y es una preocupación médica. O sea, no es un invento de nosotros, de los médicos, echarle la culpa al estrés. O sea, ¿tú crees que realmente es una situación que puede afectar en el trabajo, que puede afectar las relaciones personales, que incluso puede afectar las relaciones de un consumidor? Sí, definitivamente. Sí, es una semana por lo menos para descubrir, para liberar, para ganar un poco de espacio. Además, hay otras marcas, por ejemplo, Nike, ¿no? Que todo el tiempo, no solo el deporte como un medio para perder peso, para perder peso saludable, sino como un estilo de vida, ¿no? Como que tú puedes hacerlo. El mismo Adidas también está en esta tendencia. Todo para escapar del estrés, ¿no? Así es. Y cuando hay ejercicios, por ejemplo, puedes liberar endorfinas y eso te ayuda a reducir los niveles de estrés de manera regular. Hay muchas oportunidades para las marcas en el área de deportes, en el área de salud y bienestar, en el spa, por ejemplo, haciendo yoga, ese tipo de cosas. ¿Cómo liberan tu estrés? Tú eres una ejecutiva que va por el mundo dando conferencias, viajando. Eres sumamente exitosa. ¿Cómo liberas tu estrés? ¿Cómo libero mi estrés? Bueno, en realidad yo lo libero haciendo yoga. ¿Estás familiarizado? No, y me han recomendado muchísimo de que haga cualquier tipo de yoga. Creo que lo voy a hacer, ¿eh? ¿Es bueno? Es maravilloso el yoga. Definitivamente. Repites dos veces con ejercicios de respiración en una sala con 365 grados. Bien, bien caliente el Fahrenheit, claro, los grados. Y no es solo un ejercicio, es también un ejercicio cardiovascular. ¿No estás haciendo una meditación del yoga? ¿No estás pensando demasiado? O sea, ¿logras realmente escaparte? Sí, tienes que escapar en realidad porque estás tan enfocado en hacer las posturas que se convierte en una meditación en movimiento. Bueno, yo no sé. Voy a hacer... Just trying to survive. Ya, ya, ya. En realidad. Todos estamos tratando de sobrevivir. Estoy de acuerdo. La huella digital móvil. Eso me interesa tratarlo muchísimo. ¿Tenemos tiempo para ir, para hacer, o vamos a una pausa, Jenny? Vamos a ir a una pausa. We are... Y la huella digital móvil. Porque últimamente todos estamos recontraconectados, ¿no? Es más, yo lo vivo a diario con ustedes en Twitter, en Facebook. Digo algo y a veces me malinterprego, boom, boom, me cae una cadena de comentarios. De hecho, mi mamá dice que la juventud de ahora está absolutamente agilada, que ya ni siquiera conversan, no miran a los ojos, que solo están con los aparatos. Vamos a conversar de esto con Anne. Ya regresamos. Me estoy estresando muchísimo. Yeah, because I want to talk with you in English, you know? Yeah. Yeah, but I am embarrassed because my English is getting worse. I don't know. Oh, your English is so much better than my Spanish. Es mucho mejor que mi español. So, you know any word in English? In English, I know... No, no, I'm sorry, in Spanish. Así, así. Así, así. Me llamo Ana. Me llamo Ana, okay. Me llamo Ana. Hola. Hola, ¿qué tal? Estás aprendiendo. I know Swahili. Es... Swahili. Swahili. ¿Qué es Swahili? It's a language spoken in Kenya and East Africa. En Kenya y este del África. Oh, Swahili. Swahili. Oh, como estamos hablando el español y pasaste al Swahili. Oh, has estado en África? Have you been in África? I've been to South Africa, but not East Africa. He estado en Sudáfrica, pero no en África, en este del África. Pero sí, llevo un curso en la universidad. It's a relatively easy language, if you can believe it. Bastante fácil, en realidad. ¿Me puedes dar algún ejemplo del idioma? Any examples of the language? Can you speak to them? Kujambo. Kujambo is hello to you. Kujambo. Kujambo. Kujambo is how are you. Kujambo. 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 Es un continente de África. Well, we have to talk about la huella digital móvil. Estamos viviendo en una era conectada, hiperconectada. ¿Cuáles son los riesgos de esta superconexión que vemos ahora, Anne? En todos los ámbitos, ¿no? Sí, estamos viviendo la vida en tiempo real, estamos actualizando constantemente las corrientes, actualizando las conversaciones a través de internet y nuestros teléfonos inteligentes y los teléfonos inteligentes se han convertido más o menos en un apéndice de todas formas, frecuentemente lo último que vemos antes de acostarnos y lo primero que vemos en la mañana cuando nos levantamos. Así que si pedimos a las personas que describan su relación con los teléfonos móviles, 6 de 10 dirán que los teléfonos móviles son como un agente de confianza en los que confían y muchos dicen que es su mejor amigo. Ahora, no que lo sean, pero ciertamente es a ese nivel que estamos llegando. ¿Crees que se ha llegado a una adicción? Creo que todavía es relativamente nuevo para nosotros. Esta tecnología es bastante nueva. Hay muchas formas de incorporarla en nuestras vidas diarias. Ahora, nuestra dependencia de esta tecnología, a medida que aumenta, también hay una necesidad de desconectarse, por lo menos temporalmente, para algunos de nosotros, para poder conectarnos con la vida real, estar más presentes y conectarnos con la gente, persona a persona, más que con el dispositivo. Muy bien. Está funcionando la traducción, espero. Porque me han dicho que me tengo que quedar callada hasta que Yubitza termine de traducir. Y últimamente veo que se están desarrollando muchas plataformas para los smartphones. Yo trabajo, de hecho, en un periódico, trabajo en un canal y ahora toda nuestra información ya está llegando a través de plataformas a los celulares. Porque ya nadie, bueno, no es que nadie compre, pero las revistas, los periódicos, están en portales. ¿Crees que en el mundo publicitario, en el mundo de las marcas, incluso para las personas que quieren construirse una marca, están fuera de, si no están en un smartphone? No, yo creo que el smartphone o el teléfono inteligente se está convirtiendo en una pantalla de algún modo. Si vemos con cuánta frecuencia vemos los teléfonos inteligentes que influyen en nuestra vida, vemos que están yendo más rápido que la televisión y otros que tengan pantalla. Así que los marqueteros tendrán que empezar a crear experiencias centradas en los smartphones un poco más y pensar en los teléfonos móviles cuando quieran llegar a sus consumidores. ¿Y cuál es el cambio más profundo en el consumidor que has observado en el último año? ¿En el último año cómo ha cambiado la adopción de teléfonía móvil? En el terreno de los celulares, porque tú eres experta en planeamiento estratégico, en términos de publicidad, de conductas del consumidor. ¿Cuál es la transformación más amazing, más insólita, más sorprendente que has observado en el consumidor moderno? Creo que la publicidad está cambiando de lo que es mensajería solamente a hacer mensajes hiper personalizados. Cada vez más descargamos más datos de lo que antes se descargaba a diferentes plataformas. Gracias a lo que son medios sociales, a los teléfonos móviles, estamos activamente y pasivamente descargando esta información y ahora los anuncios, por ejemplo, están siendo cada vez más sofisticados. Entonces los marqueteros podrán tener como objetivo a una persona en base a sus conductas previas, para la publicidad, a sus intereses, sus redes sociales, lo que muestran. Entonces podrán predecir lo que quieren el consumidor y ofrecer a través de mensajes cosas muy precisas. O sea que estamos re-estudiados, cada vez más. ¿Y quién es más poderoso ahora, Facebook o Twitter? Son diferentes plataformas para diferentes propósitos. Twitter tiene que ver más con la difusión de conductas en tiempo real, mientras que Facebook tiene que ver más con conectarse con amigos y familia o miembros de la familia. Y con las fotos, bueno, proponer videos, todo lo que es muy personal. Súper diferente, ¿no? Bueno, señora Ann, lamentablemente ha terminado el programa. Bienvenida a Welcome to Perú. Y I hope we can see us again. Yes, thank you. Espero verte otra vez. Muchas gracias por recibir. Bueno, ha sido Ann, líder de planeamiento estratégico. Qué joven, francamente. Yo pensé que me iba a encontrar con una señora mayor. Pero me alegra la juventud ahora. Pues yo siento que ahora los bebés nacen hablando, caminando. A los dos meses ya funcionan con el iPhone. El otro día, cuando mi sobrinita tenía dos años y presionó el CD para, bueno, el DVD, etcétera, me dijo, ¡Ay, tía, pero no sabes hacer esto! Y tenía dos años. En fin, yo ya me quedé. Pero los jóvenes como Ann son bienvenidos al mundo cibernético, al mundo virtual, al mundo conectado. Muchas gracias por estar hoy día en el programa. Y mañana regresamos con política, ¿no? Mañana. ¡Uy, sí! Ah, mañana no se pierdan la entrevista que tengo para ustedes. Chao, que estén bien.